Hola, ¿qué tal señoras, señores, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca Fieles? Una nueva semana aquí a nuestras tertulias. Arrancamos los encuentros digitales hoy lunes. Nos centramos evidentemente, como no podía ser menos, ya cinco días vista del inicio de la campaña electoral, pues en eso, en las elecciones que ya poco a poco se van acercando y van tocando a la puerta. El 20 de diciembre cita con las generales en todo el país. Ahí tenemos que ir y nos quedan dos, tres semanas de mucho mensaje político. Los diferentes partidos saben que están poniendo a punto toda su maquinaria para hacerles llegar cada cual sus propuestas. Nosotros llevamos ya algunas semanas trayendo protagonistas y hoy se continúa de alguna manera ese trabajo de la mano de Unión Progreso y Democracia. Y vamos a tener a las cabezas de lista de Congreso y Senado, a ambas. La candidata número uno al Congreso de los Diputados está algo mal de la garganta. La tendremos en breves días aquí en otros espacios, pero se ha quedado sola la cabeza de lista al Senado en este caso con nosotros. Es un placer poder presentarles y conocer personalmente también de alguna manera a Carmen de la Cuadra, como digo, candidata número uno en la lista al Senado de Unión Progreso y Democracia, UPyD, aquí en la provincia de Albacete. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se afronta eso de decir, bueno, en cinco días arranca la campaña electoral, todos mirando al 20 de diciembre, pero en su caso ya con un papel muy protagonista? Bueno, se afronta con fuerzas. Aquí las personas que se significan en una época como la actual en política es porque tienen fuerza, porque si no es más fácil ir a esconder la cabeza y quedarse en casa. Entonces, los que estamos en política, los nuevos, los antiguos, tenemos fuerza. Además de fuerza, ¿qué le mueve a esto? Me mueve mi profesión, por lo que conozco de mi profesión, y me mueve la cohesión. Creo que sí que es un gran problema en España la cohesión. La cohesión es, hablamos de ella porque hay muchas fronteras sanitarias, muchas fronteras judiciales, y creo que la cohesión es súper importante. Y cuando algo está descohesionado es muy difícil de controlar, de regular, y la gente que no está unida no progresa. Entonces, mi motivación es la cohesión. Desde la perspectiva que le ha dado su campo profesional, ¿qué es lo que más le incentiva? ¿Por qué quiere trabajar especialmente si tiene la oportunidad desde las instituciones? La sanidad o la enfermedad no conoce fronteras. Y la prestación del servicio sanitario tampoco debería conocerlas. Porque es verdad que poblaciones donde hay menos habitantes por metro cuadrado, suelen tener que concentrar sus prestaciones en centros grandes. Y a veces no llegan a todas las enfermedades. Entonces, la gente que vive en Castilla-La Mancha, alguna vez tiene que desplazarse a centros especializados de otras provincias. Entonces, si tú tienes una cohesión, eso no es un problema. Solicitan que vayas y tú vas. Pero si empiezas a poner fronteras, es una agonía y una carga para cada paciente que deslimiten la enfermedad. Entonces, España es una y tiene un sistema sanitario nacional buenísimo, que está desmembrándose y complicándose por motivos no necesarios. Entonces, realmente es un problema. ¿Cuándo escucha, por ejemplo, cómo se habla tanto en los últimos meses de, precisamente, fronteras sanitarias, conveniar, no conveniar, sanidad pública, sanidad privada, traslados para someter a pacientes a operaciones, todo este tipo de cosas que, sobre todo en Castilla-La Mancha, se han hablado tanto en los últimos meses? ¿Usted qué piensa? Pues yo pienso que el problema no es tanto una sanidad pública ni privada, porque lo importante es el servicio que se da. El problema es cuando haces una mercancía, cuando no respetas las realidades de la sanidad, de las caridades que se ofrecen. Entonces, las derivaciones no pueden ser de niños a más de 100 kilómetros. Tú no puedes mandar un niño de Cuenca a Madrid, pero las revisiones, hacerlas en Albacete. Porque una realidad es que, aunque tú derives una enfermedad, una cirugía, a un centro, si esa cirugía tiene complicaciones, sobre el papel se hace responsable ese centro. Pero la realidad es que el responsable último de ese niño es la sanidad. Y tú eres el responsable de ese niño. La sanidad privada te da un servicio y tú lo ofreces, es una compra-venta. La sanidad pública implica que el Estado tiene dos beneficios. Uno, que te da un servicio y segundo, que tú estás sano y eso es bueno para el Estado. Entonces, no hay que confundir los objetivos de la sanidad privada con la pública. Que puntualmente necesites utilizar una sanidad privada para una lista de espera muy larga, para una cirugía concreta en la misma ciudad, yo no veo problemas en que una cirugía de catarata se pueda hacer en un centro privado de Albacete. La persona no es desplazada, pero hay que poner un límite de kilometraje y un límite de edad. Es que ha estado muy mal regulado. En un PID no hay un problema con lo privado ni con lo público. Son formas de trabajo, pero realmente hay que acordarse que el Estado vela por dos cosas. Por la salud de la población y por ese proceso. Y la privada solo va a velar por lo que le paguen. Que es lícito y está correcto. Pero la sanidad pública tiene que saber cómo gestionar estos conciertos. Tenemos elecciones el 20 de diciembre. Ya no queda nada. No sé si alguna vez se ha dejado de hablar de política en los últimos meses, sobre todo desde las elecciones municipales y autonómicas. Pero lo cierto es que nos rodean por doquier los mensajes de tipo político de unas y otras formaciones. Aquí han pasado varios protagonistas y casi todos coinciden en señalar que las del 20 de diciembre son de las elecciones generales más importantes que nunca se han vivido en este país. Dicen o las comparan con las primeras que hubo en democracia. ¿Usted tiene esa misma sensación de relevancia de la cita electoral? Pues personalmente no. Creo que es importante porque hay un cambio. Hay un cambio porque la gente está interesada. La gente pregunta. La gente cuando das una explicación no lo acepta y ya está. El político no está por encima de la gente. Hay un cambio social. El cambio social repercuta en las políticas. Entonces la sociedad, pase lo que pase, es más reivindicativa. Y eso no va a cambiarlo un día. El 20 de diciembre la gente no va a dejar de ser reivindicativa. Va a seguir siéndolo y eso es un cambio social que ha sido muy bueno. Eso se representa en que hay movimientos nuevos. Un cambio social se ha manifestado con partidos nuevos. Realmente al final el deseo de cualquiera es gobernar. España tiene que ser gobernada. Tiene que haber una gobernabilidad. El problema es que los partidos luego cuando estén ahí se diluyan otra vez. Se conviertan en lo mismo. Entonces no hay que tener pánico al 20 de diciembre. No hay que meter presión. Lo importante es que tú encuentres el partido que te representa. Un partido que sea fiel a sus principios y que no vaya a cambiarlos mañana. Porque si no cuando lleguen no serán diferentes al de al lado. Y el problema sería realmente grave si después de estas elecciones, cuando pasen seis meses o un año, la gente se deprime. Porque cuando alguien se viene arriba y luego no cumplen sus expectativas, se deprime. Entonces lo que yo deseo es que gane quien gane, participe quien gane, participe, no defrauden y cumplan lo que han dicho. Porque si no, la población y el movimiento social de interesarse puede ser contraproducente para todos nosotros. Entonces son importantes las elecciones, sí. Pero lo más importante aún es que quien salga cumpla. ¿En qué momento llegan estas elecciones para Unión Progreso y Democracia? Se habla mucho de que quizá no es la mejor situación para el partido. Después de las elecciones municipales y autonómicas, si es verdad que se ha notado un descenso que se vio en las urnas en apoyos ciudadanos. Y que luego también se ha evidenciado también en la propia formación que ha ido un poco perdiendo la identidad que había a través de rostros concretos que identificábamos con el propio partido, por ejemplo la ciudad de Albacete a nivel regional y que han ido dejando la formación. En este sentido, ¿cómo diría usted que UPyD afronta la cita con las urnas a nivel interno? A nivel interno está bien. Porque cuando tú tienes un programa o unas ideologías que no cambian y tienes pocos medios o pocas esperanzas, trabajas mucho con las personas. Un partido grande trabaja con cabezas y no tiene variabilidad. En unos partidos pequeños es normal que en la dinámica de trabajo la gente se canse. Entonces cuando acaban las elecciones hay mucha renovación normalmente porque ha supuesto mucho esfuerzo para cada persona, la campaña, sus ideales y demás. Yo creo que UPyD no ha cambiado lo que opina, que eso es muy importante. La gente que ha quedado es gente que siempre ha estado muy convencida de que es que es diferente, que ve la diferencia y la defiende. Entonces es mucho más cómodo trabajar, aunque es verdad que hay mucha menos gente. Es verdad que es una situación incómoda, pero es un partido nacionalista. Lo importante de UPyD y se creó es para intentar devolver las competencias al Estado. Va contra los nacionalismos. Es verdad que las autonómicas no fueron lo bien que esperábamos, pero es un partido que donde más interés tiene su ideología y donde más útil puede ser y va a ser es en el Congreso y en el Senado. Entonces es un problema, es parte de la dinámica de un partido. No es un problema para los que estamos. Lo difícil es defender algo que no crees. Si defiendes lo que crees ya no es un problema. ¿Cómo se presencia también esa irrupción que han tenido otras formaciones de reciente creación en el panorama político hasta tal punto que, por ejemplo, las encuestas que han salido hoy, han salido varias, centran entre cuatro la lucha por lo que pueda suceder el 20 de diciembre. Eso desde otro partido que lleva tiempo luchando, intentando, además proponiendo, llevando a cabo medidas muy interesantes en el ámbito más social, en la participación ciudadana, ver cómo ahora estas nuevas fuerzas emergentes que casi acaban de surgir lo han hecho con tanta fuerza, ¿cómo se percibe? Los partidos emergentes no surgen por casualidad. Surgen porque la población después de una crisis lo necesitaba. Son reactivos, no son partidos estables, son partidos reactivos. Funcionan bien. Unos porque son gente especializada en política, que han salido a mover las redes y el crowdfunding, y otros porque tienen un gran apoyo de marketing, porque realmente les apoyaron por miedo que saliera el partido contrario. Por lo cual hay toda una maquinaria detrás. Pero un partido lo que tiene que tener es principio, si no, no perdura y además luego se le ve el plumero. Entonces, sí es verdad que estas elecciones no salimos. No salimos en las encuestas. Pero el otro día que estuvo aquí Julio Neoyenar, que estuvo aquí en Albaceto, nos dio una explicación. Dice, cuando estábamos en el juicio con Bankia, vimos pasar por delante a todas las personas de todos los partidos que tenían las tarjetas Black. Y uno a uno explicaban, no, es que me la dieron y yo pensé que era para esto. Y así 99 personas. Y de repente llegó una y le preguntaron, ¿usted la tarjeta la tiene? Y dice, sí, bueno, me la dieron, no entendí muy bien lo que era, entonces la quise devolver y no me dejaron y la dejé en un cajón. Y gracias a este testimonio desmonta el de todos los demás. O sea, que no por ser poco insignificante, no significa que el decir la verdad no sea bueno. Es muy bueno defenderlo. Entonces, sí es verdad que podemos ser el uno de los 99 de las tarjetas Black, los moralistas o los que quieren una cosa, es cierto. Pero eso no significa que no esté bien que existamos, que defendamos, que expliquemos, que nos oigamos. Entonces, no estamos en el mejor momento de votación, votantes. Pero personalmente, la gente que lo compone ahora es fantástica. Tampoco conocía a toda la gente que lo ha dejado, que probablemente eran fantásticos también, porque el agotamiento en una campaña hace que cualquier persona quiera separarse un tiempo, pero quizá vuelvan dentro de unos años. Depende, son coyunturas, hay que sobrevivir y seguir. Decía, no tenemos ahora, es verdad, el apoyo de los votantes. Entonces, hay que conquistarlo de aquí al 20 de diciembre, al menos esa es la misión que tienen. ¿A través de qué mensajes concretos queréis haceros con esa cota de tranquilidad de cara a la cita con las urnas? Pues el mensaje es que España necesita cohesión y UPD quiere dar esa cohesión. Que España necesita solidaridad. La economía es importante, pero sin solidaridad no somos nadie. Aquí estamos soldados unos a otros y necesitamos todos pensar en el prójimo y ser solidarios. Y no hay que ser egoístas ni pensar solo en el dinero y tampoco derrocharlo. Hay que pensar en los niños. La pobreza infantil es importante. Todas las personas que tengan un niño a su cargo deberían tener una cuota. No hay que dar el dinero ni regalarlo, pero es que el 100 euros al mes que lo ha propuesto UPD es una inversión en los niños y en el futuro. Es una tranquilidad, es una inversión dirigida, no alocada para invertir. Queremos que los ayuntamientos puedan fusionarse si quieren y sobre todo que se eliminen duplicidades. Esto no quiere decir que el funcionario de la diputación se va a quedar en paro, por supuesto que no. Es reubicar a todo el mundo de una forma ordenada para que con menos maquinaria se pueda hacer lo mismo. No queremos, claro, es que va a cerrar la diputación. No, es que hay que eliminar duplicidades y para eso hay que controlar las autonomías. Las autonomías es un despilfarro constante. UPD propone controlar, devolver las competencias importantes, la sanidad, la educación y la justicia al Estado. Y lo demás está bien, porque esos son unos gastos súper importantes de las comunidades y las comunidades están descontroladas en gasto. Entonces, es que no es una tontería proponer que la sanidad, que se lleva un presupuesto brutal de cada comunidad, que no saben ni controlar en cada comunidad y repercuten en el déficit brutalmente, se devuelva al Estado. No significa que tú vayas a dejar de trabajar en tu hospital. Significa que se coordine, porque se puede ahorrar mucho dinero y sobre todo ser eficaces. Tampoco tiene sentido que cada comunidad tenga un sueldo, un alcalde, eso lo proponen otros también, pero es que es toda la verdad. Hay que regular las cosas. Tú no puedes incumplir tu déficit y decirte, ay, perdón, venga, la próxima vez me haces lo mejor. Hay que regular. Tanta desconexión, no se puede. Entonces, un pide realmente de que los que yo he leído es el único que se atreve a decir que hay ciertas competencias, las importantes, las que son importantes a estar unificados, que es la justicia, la educación y la sanidad. La sanidad porque es lo mejor para todos y porque si no se crean descompensaciones. Y el 1 de octubre, en los nuevos presupuestos para el 10-16, ni siquiera dejan dinero para la cohesión. O sea, que ahora ya cada comunidad, como si fuera un país diferente, tendrá que pagar cualquier cosa que se haga fuera de su comunidad. Lo complican todo muchísimo. Y esto es muy importante. Y la justicia igual. No puede ser que haya una ley que de repente se impugna al constitucional porque el territorio le ha dado por hacer una ley que resulta que no es constitucional. A ver, las leyes tienen que ser ordenadas. Y luego encima súmale las tasas. Entonces tú te presentas a un juicio en tu territorio, ay, no me ha gustado lo que ha dicho el juez de mi territorio. Pues vale, vamos a por otro. Pues encima le digo, no, no, es que le obligo a estar en su territorio, yo dejo de controlar la justicia en su territorio, pero además le penalizo con una tasa por usted si quiere ir más arriba. Entonces yo veo que España está descohesionada. Y la gente que ve y quiere que España esté cohesionada, lo lógico es que vote un partido que crea en la cohesión real, no en la cohesión de palabra. Siempre han abogado por la ruptura del bipartidismo. Es un mensaje repetido por doquier desde hace muchos años y además cada vez que hay cita con las urnas pues siempre se ha hablado de eso. Antiguamente pues sobre todo era Izquierda Unida quien abogaba por la ruptura del bipartidismo. Después UPyD irrumpió con fuerza en su momento hablando también de ese mensaje y ahora finalmente pues son esos otros dos grandes grupos políticos los que reivindican que el cambio es posible y que hay que acabar con la alternancia PP-PSOE en el gobierno. Bueno, ¿por qué desde UPyD defendéis por ejemplo que la ruptura al bipartidismo no es tampoco la apuesta ni por Ciudadanos ni por Podemos en este caso? Por lo que yo entiendo, cuando uno habla de romper el bipartidismo es porque una democracia no es una buena democracia por existir, porque votemos. Una democracia de calidad se mide por la diversidad de opciones que tienes. El bipartidismo simplemente era indicativo de que la gente no estaba ejerciendo la democracia desde que la calidad estaba siendo polarizada por dos partidos. Entonces es muy salubre que existan más partidos. Pero significa que como sociedad hemos avanzado a la diversidad e intentar representarnos realmente cada uno y no tener que elegir entre dos. Entonces la diversidad en la política va asociada a la mayor interés por la política de la población. Y esto es un síntoma que hay ahora claramente con los partidos nuevos. Como aún estamos saliendo de una democracia de poca calidad hacia una de calidad, lo normal es la reaccionar es yo lo que conozco es esto, este se parece a este. Es como un ejercicio mental. Si es correcto, pero no es tanto la importancia del bipartidismo romperlo por hacer daño, sino porque si la sociedad consigue romperlo significará que hemos avanzado hacia una democracia de calidad. Y el cuatripartito y la fomentación del cuatripartito no escuchando la diversidad es reevocar a las personas de decirles, mira, no eres capaz de decidir entre más de dos cosas. Así que te pongo cuatro, pero que se parezcan dos a un lado y dos al otro. Y a la derecha te pongo uno y a la izquierda otro. ¿Así es más fácil? Bien. Eso no es buscar la democracia de calidad. Eso es buscar parentescos, emparejamientos. O sea, que hay un movimiento social que busca diversidad y tiene intereses y una tendencia a simplificación porque el mensaje se entiende mejor. Entonces, yo creo en la rotura del bipartidismo como síntoma de que nuestra España aumenta su democracia, de la calidad de su democracia. No el por romper por romper. Y ahora mismo, como los dos partidos están polarizando o los están polarizando, es parecido, pero con las juventudes y los mayores o algo así. Entonces, sí que es verdad que es una muy buena noticia que surjan partidos. Pero hay que tener interés por la política y seguir escuchando y ver las opciones y que seamos diversos, que estemos representados en todos lados. Usted encabeza la lista del Senado por la provincia de Albacete. Y el Senado sabe bien que es una institución que también cada cierto tiempo suscita sus dudas, levanta sus debates, si es o no útil, si hay o no que acabar con la institución, si hay o no que reformarla. Algunos partidos llevan sus diferentes propuestas al respecto. En este caso, UPyD, ¿qué defiende? A ver, UPyD hace cuatro años defendía renovarlo para que fuera funcional. Después de cuatro años ha decidido que si ya no es funcional, si no se consigue hacerlo funcional, es mejor tenerlo cerrado que no funcionando. Entonces, ha modificado su programa un pelín desde hace cuatro años ahora, porque estos cuatro años pensó que se puede hacer algo y ahora ya dice para no poder hacer nada, mejor cerrarlo. Pero no es una realidad. Entonces, todos los partidos que ofrecen se cerrar en el Senado ofrecen una alternativa. Entonces, en el caso de UPyD, conlleva una diferencia. El Senado es un sitio muy importante para los territorios. Porque, para empezar, yo no soy cabeza del Senado. El Senado se vota libremente. Puedes marcar tres personas donde quieras. Se agrupan por partidos para que la gente que no conoce sepa un poquito dónde están. Pero el Senado es una elección totalmente libre y podéis marcar primero, segundo, tercero y a quien queráis, donde queráis. Pero el Senado, si tú estás en Cuenca, hay tres personas al Congreso y tres al Senado. Si tú estás en Madrid, hay un montón de personas al Congreso y tres al Senado. El Senado es un sitio donde se equilibran los territorios, donde se deciden la cohesión territorial. Todo el mundo conocemos que es un sitio donde se regulan las leyes. Sabemos que esa parte no funciona. El Congreso emite una ley. El mismo partido, porque aún no hay democracia de calidad, sale en el Senado, por lo cual repasan la ley y devuelven. Pero hay otra parte que es la cohesión. Entonces, la cohesión es, por ejemplo, unos acuerdos entre comunidades autónomas. Hace muy poco tiempo, con el partido anterior, tuvimos una cooperación entre Castilla-La Mancha y Madrid, en que unas partes de Cuenca y Toledo podían hacer uso de la sanidad en Madrid. Pues eso pasó por el Senado. En el Senado tenían que ver que ese acuerdo no repercutía en la población de ninguno de los dos lados. O sea, que como Cámara de Cohesión Territorial, sí que tiene utilidad. Pero a lo mejor no necesita ser tan grande. Entonces, realmente, después de un tiempo, si esto no funciona y no está haciendo su utilidad, lo que propone UPyD es cambiar el sistema electoral para que el Congreso no sea por población, el 50% sea por población, por lo cual ganarían Madrid, Barcelona, Bilbao, tendría más peso a las personas que a los territorios, y que el otro 50% del Congreso fuera una media por presión territorial. Entonces, si tú eliminas el Senado y ya está, no estás haciéndolo bien, porque no hay representación de los minoritarios. Va todo dentro de un conjunto. Sí, eliminar el Senado, consiguiendo cambiar la forma de elección del Congreso para que sea representativo, territorial y de las personas. Va todo en un uno. No es cierro y ya está. Ciudadanos propondrá otra cosa. Entonces, el Senado, cerrarlo, va supeditado a una mayor representación en el Congreso del peso de las autonomías. O sea, que es todo un compedio. Decía, si no se ha podido cambiar, mejor tenerlo cerrado que no de manera inútil abierto. ¿Por qué no se ha podido cambiar? Porque luego, en el fondo, todos hablan de que sí, que hace falta... Incluso, el cabeza de lista, el Senado del Partido Popular, que nos visitaba hace poco, decía, esta legislatura hemos estado a punto de acometer la reforma del Senado, nosotros también lo defendemos. Incluso el partido que ha estado en el gobierno lo defiende, pero entonces, ¿por qué no se ha cambiado nada? Para cambiar el Senado hay que cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución hace falta dos tercios de la Cámara. Y dos tercios de la Cámara no lo tenía el Partido Popular. Entonces, el Senado está regulado por la Constitución. Sus funciones constitucionales las tiene. Otra cosa es que no se ejerzan en la práctica y no sea práctico. Entonces, la Constitución solo se puede cambiar con dos tercios de la Cámara. No pueden. Pero hay otros partidos que también estabais favorables a la reforma del Senado. Entonces, ¿hubiesen conseguido ese apoyo? ¿O es que en verdad no ha habido esa necesidad de decir vamos a sentarnos y a ver si es posible la reforma? Si tú reformas en el Senado modificando la Constitución, abres la puerta a modificar la Constitución. Y a mi entender... Que ha sido algo de lo más polémico del último tramo de la Cámara. A mi entender, por sus declaraciones, en tiempos de crisis, no hay un consenso suficiente y da miedo abrir la puerta a modificar la Constitución. Si se estabiliza el año que viene y los partidos que tenemos allí creemos que es un momento. O alguien lo propone, porque entiendo yo que el Partido Popular no veía que era momento de abrir la vera de tocar la Constitución. Y el Senado se toca a través de abrir la vera de tocar la Constitución. Y era abrir la caja de Pandora. Por lo cual, lo dijeron, pero no lo querían hacer, porque saben que lo lleva mucho más. El Senado no se puede modificar ni cerrar a menos que tú toques la Constitución. Y eso es muy complicado. ¿Considera que es necesaria una reforma de la Constitución? Sí. No completa. Y no estamos de acuerdo todos los partidos en qué puntos hay que reformar. Y entonces es muy complejo. Tampoco es... Yo creo que no es momento de modificar una Constitución hasta que no esté en calma. Y hace dos años España no estaba en calma. Estaba en crisis. ¿Y ahora? Pues el año que viene o el siguiente, si quisieran los que lo han propuesto y tengan el poder, probablemente se podría. Otra cosa es cómo evolucione. Porque como ya te he dicho, creo que los partidos emergentes son ahora una propuesta de marketing. Y en el futuro tienen que dar la talla. Si dan la talla, si nos ponemos positivistas, si nos dan la talla, se puede hacer todo lo que queramos. Pero hay que esperar. Tal y como defiende, por ejemplo, el PSOE en este sentido, ¿es la vía, esa reforma de la Constitución, para dar solución, por ejemplo, al problema en Cataluña o para blindar derechos fundamentales para la ciudadanía como la sanidad? Modificar la Constitución es para el bien de todos, no para solventar problemas. Entonces la respuesta es no. No hay que modificar la Constitución de todos, sino es para mejorar la calidad de vida de todos. Y nunca hay que modificarla para dar lo que quieren a un grupo de personas nacionalistas. Porque España somos todos. Entonces no, no estoy de acuerdo en modificar la Constitución a bolígrafo de concurso. De a ver, ¿qué os apetece que modifiquemos? Vamos a modificar. La Constitución es algo muy serio. No estoy de acuerdo en modificarla para. Ahora, se modifica para lo que es necesario por renovación, porque han pasado muchos años, pero no para que se callen los catalanes. Carmen, ¿qué estrategia van a seguir o cómo se las van a intentar apañar para llegar al máximo de sitios posibles a lo largo de una campaña que evidentemente sea vecina intensa? Pues con mucha ilusión, con mucha sonrisa y sobre todo con las redes sociales. Sabemos que están copadas, pero es la única forma de llegar cuando no tienes las posibilidades económicas de los demás. Vamos a estar a pie de calle, vamos a intentar hablar con todo el mundo. Es que el problema de un partido pequeño es llegar el mensaje. Entonces, si consigues llegar el mensaje, es más probable que tengas votantes. Probablemente muchos dicen, no sé si estoy de acuerdo, pero es que como no me había enterado, ¿sabes? Entonces vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestro amado por todos los medios. Estamos ahora muy cohesionados con todas las comunidades. El sábado hicimos una red constante de comunicación y vamos a intentar, por todos los medios disponibles, con un bajo presupuesto. ¿Qué sensación tienen de la ciudadanía? ¿Cómo está cogiendo el mensaje preelectoral? Porque ha sido un año intenso. Quien más y quien menos puede estar incluso hasta un poco saturado a pie de calle de mensajes políticos. También, como dices, venimos de unos años convulsos. De alguna manera, el ciudadano, no sé de cómo encaja todo este tipo de situaciones, sobre todo con la cercanía de unas generales, con lo que eso supone para todos los partidos políticos. Pero, ¿cómo notáis vosotros que están afrontando este momento? Pues yo noto que hay dos polos. El que está muy puesto, ve mucho la tele, está muy ilusionado, está muy reivindicativo. Y el que no piensa haber nada, ¿no? Y el que es más de lo mismo. O sea, que el problema es que está la gente muy polarizada. Unas personas están muy motivadas, pero muy metidas y muy... Las televisiones grandes también potencian, digamos, influencian más a un grupo de personas, los que son receptivos a las televisiones y al reivindicalismo. Luego hay un movimiento en redes, también está bastante polarizado, los que tienen uso de redes a un nivel cultural, a un nivel de agilidad mental. Y luego está la gente que está cansada. Y luego el voto clásico, que es el voto estable, el voto de mayores de 55 años, que es a los grandes partidos. No, que han visto pasar mucho por delante. Han visto pasar mucho y les gusta lo estable. La población es muy diversa, pero yo también lo respeto. Si tú quieres estabilidad, lo importante es llegar al mensaje. Y que te conozcan y que tengan la alternativa y mejorar la calidad de la democracia de España. Y para eso hay que ofrecerse. Si tú no te ofreces, no hay democracia. Si tú no intentas ir en un partido, que ves la diferencia y lo defiendes, no hay opciones. Entonces, lo que hay que ofrecer es diversidad. Entonces, yo voy al Senado. ¿Por qué voy al Senado? Porque considero que si votamos a las mismas personas en el Congreso y en el Senado, el Senado no sirve de nada. Porque entonces dirá amén a lo que diga el Congreso. Entonces, tú en el Senado votas una persona que te represente, a la que puedas contactar, o simplemente por redes, o que se ofrezca a representarte territorialmente. Y eso es muy importante también. Diferenciar qué estás votando en el Senado. Eso también aumenta la calidad democrática. Que la gente sepa que está votando. Que puede marcar una crucita donde quiera, con quien quiera. Y que da igual en qué partido esté, aunque estén agrupados. Carmen, ojalá este ratito que hemos compartido haya servido para que quien nos escuche tenga un primer acercamiento a su persona en concreto, a UPyD en general, y a la representación que quieren llevar de nuevo hasta la Cámara Alta y Baja del Parlamento Español. Ha sido un placer compartir estos minutos con usted. Y seguro que nos vamos encontrando en estas semanas. Antes de la cita con las urnas. Un placer. Carmen de la Cuadra, candidata de Unión, Progreso y Democracia al Senado por la provincia de Albacete. Ya saben, todos engranando el mensaje que quieren destinarles a todos ustedes. Hay muchas ofertas en esta cita con las urnas del 20 de diciembre. Hay muchos mensajes políticos, muchas ideas que contrastar. Y aquí hoy hemos tenido una prueba de ello. En este caso, la de UPyD de cara a la cita con las elecciones nacionales. Ha sido un placer. Ya saben que pueden ver la entrevista con detenimiento y cuantas veces quieran por la web www.lacerca.com Cuídense mucho. Volvemos pronto. ¡Gracias!